Tiene la palabra el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, compañeros, les ruego silencio para poder continuar con nuestra sesión. Gracias. Son unos hipócritas los que dicen defender al pueblo y no se cansaron de robarlo y de traicionarlo. Son hipócritas quienes vienen hoy a defender lo indefendible. Este juicio no se dirige a sancionar a una persona. Estamos buscando sepultar desde este poder legislativo la corrupción y la impunidad, que fue por mucho tiempo orquestada desde los servidores públicos, desde las más altas esferas del poder de aquel régimen que ya no queremos que nunca más regrese a este país. Uno de los episodios más vergonzosos y desafortunados de la historia nos tiene aquí. No olvidamos el 16 de octubre del 18, en el que en esta misma Cámara de Diputados, bajo protesta de decir verdad, Rosario Robles le mintió a la Cámara y le mintió al pueblo de México. Ocultó la verdad de todo ese esquema perverso del desvío de recursos públicos que generó el gobierno de aquel entonces y todos aquellos efectos que podíamos apreciar, que todo el pueblo sabía, aquí mismo se negaron esos hechos. Hoy es un día histórico para el Congreso mexicano y para todo el país. Hoy estamos actuando en consecuencia con la principal oferta, con la principal propuesta de campaña del hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Acabar con la corrupción, el mayor de los males que impedían el desarrollo de nuestro país. Hoy estamos cumpliendo con la coalición Juntos Haremos Historia. Fue el hartazgo del pueblo de México, no olvidamos, lo que llevó a la revolución de las conciencias el pasado 18 de julio, perdón, el pasado 1 de julio del 18, fue el cansancio de la gente, pero también la esperanza de un pueblo. Nosotros nos comprometimos a no fallar y aquí estamos. No se trata de un acto de revancha que se escuche bien, es un acto de justicia. Somos una legislatura con un origen auténticamente democrático, con toda la legitimidad. Quizá no había habido así desde 1913. Los representantes del pueblo no tenemos derecho a fallar. Nos comprometimos a hacer las cosas diferentes, a regenerar la vida pública del país. Por eso, hoy es un día histórico. Vamos a combatir la corrupción de aquí en adelante, que ningún servidor público, ninguna servidora pública se sienta intocable. Está en juego la salud pública del país. Estamos también tomando una decisión que nos permitirá para siempre recuperar no sólo una facultad que no se había usado en más de 90 años, estamos recuperando la dignidad del poder legislativo, que por muchos años, cuando había otras mayorías, fue comparsa de los gobiernos corruptos, del saqueo de nuestra nación. Por eso, aquí, en esta legislatura, se estableció como delito grave la corrupción. Por eso, la austeridad republicana. Por eso, acabamos con los moches y con muchas otras prácticas vergonzosas del pasado. Hoy recuperamos esa capacidad que siempre tuvo, pero nunca se usó de esta Cámara para acusar formalmente ante el Senado por aquellas desviaciones de recursos que todo mundo sabía, que todo mundo veía, pero nadie hacía nada. La estafa maestra es de los mayores y más grandes actos de corrupción de los gobiernos anteriores. Esta sanción, esta decisión del día de hoy, que quede muy claro, que sepa todo el mundo que será posible por una mayoría comprometida, porque no haya nunca más impunidad y corrupción. Está documentado, legalmente, la sección instructora ha sido minuciosa en establecer la manera en que se robó, se robaron recursos del pueblo. Todo mundo recuerda aquella frase, no te preocupes, Rosario, decía Enrique Peña Nieto. Es el mantra de la corrupción y la impunidad que hoy está llegando a su fin. Diputado, su tiempo ha concluido. Concluyo, Presidenta. Decimos a las ciudadanas y ciudadanos que no se preocupen, que hoy aquí hay un gobierno y un Congreso comprometido, listo para seguir persiguiendo, combatiendo la impunidad para erradicar la corrupción, para que nunca más haya despojo de recursos para el bienestar, que nunca más se quebrante el erario público, la confianza, que se dé cabida por fin aquellos principios que engrandecieron a nuestra patria, de aquellos principios de los próceres, para que haya un país de leyes, una nación justa, es lo que merece la gente que por mucho tiempo tuvo ser de justicia. Es cuanto, Presidenta. Gracias.